Hoy 5 de agosto recordamos el nacimiento y la trayectoria de Joan Weldon. Nacida como Joan Lewis Weldon, nació el 5 de agosto de 1930. Falleció el 11 de febrero del año 2021. Joan Weldon fue una actriz y cantante estadounidense de cine, televisión y teatro. Weldon nació en San Francisco, California en agosto de 1930. Su abuela, Olivia Cornell, la crió en San Francisco después de que se quedara sin madre a la edad de 5 años. Weldon comenzó su carrera cantando en el coro de San Francisco Grand Opera Company. También cantó con Los Ángeles Civic Light Opera. En Broadway apareció en Kean. Cantó en la inauguración del New York State Theater en el Lincoln Center en 1964. Después de trabajar en cine y televisión, reanudó su carrera como cantante en producciones de compañías de gira como The Music Man y Oklahoma. Weldon se retiró en 1980. En 1953, Weldon apareció como soprano solista en una transmisión de Standard Hour en la radio NBC. El debut cinematográfico de Weldon se produjo en la película de 1953, The System. A pesar de su fondo, estaba cantando en óperas. El sistema y su lado, dos películas, por lo que este amor es, y retaguardia en papeles sin cantar. Weldon tuvo una breve carrera televisiva en la década de 1950. Su primera aparición en 1955 fue en un episodio de El Millonario, protagonizada por Mervyn Miller. Hizo tres apariciones en Deluxe Video Theater en varios roles. También interpretó a Marian Katz en el papel principal del episodio de Perry Mason. El caso del doliente enojado en 1957. La temporada 1, el episodio 3. Apareció en el episodio de Singer, The Head Can't Will Travel. Su última aparición en televisión fue en 1958 en Shirley Temple Theater.